¿Cómo están chicas y chicos? Hoy me han encontrado revisando recuerdos. Es fascinante pensar cómo las personas con las que interactuamos influyen constantemente en nosotros. Yo soy Anira y les doy la bienvenida a su programa Aprendo en Casa. Esta iniciativa del Ministerio de Educación les presenta hoy una actividad más de comunicación dirigida a estudiantes de segundo de secundaria. Por supuesto, eres libre de invitar a cualquier miembro de tu familia que tenga ganas de participar. Y en especial hoy, porque aprenderemos de un tema que nos involucra a todas y todos en casa. Ahora bien, es hora de despertar nuestros sentidos y poner mente a la obra. Hola, Anira. Hola, chicas y chicos. Espero que hayan pasado unas bonitas vacaciones y que hayan regresado recargadas y recargados. Justo a tiempo, profesora. Estaba a punto de contarles a los chicos y chicas en casa sobre una amiga que tuve en el colegio. ¿Cómo así, Anira? Es que estoy pensando en cómo influyen en nosotras y nosotros las personas que conocemos durante nuestra vida. Eliana era una de mis compañeras de clase y además mi vecina. Y no solo éramos nosotras dos. Teníamos un grupo cercano de amigas con el que nos juntábamos a conversar y pasar el rato. Me imagino, me has hecho recordar a mis compañeras y compañeros del colegio. ¿De qué conversaban? Sobre nuestras anécdotas y los gustos de cada una en música, deporte, comida. Me suena a un grupo que compartía mucho. ¿Qué pasó con ellas? Me acuerdo que una vez se pusieron de moda unas blusas muy coloridas que queríamos estrenar en una fiesta del fin de semana. ¿Y qué pasó con Eliana? Bueno, días antes de la fiesta, mientras conversábamos, nos dijo que a ella no le gustaban mucho las blusas de moda y que estaba considerando no ir porque la música de fiesta no sería de su agrado. No me parece algo malo. Es más, qué bien que ella sepa lo que le gusta y lo que no. Ahora, en retrospectiva, pienso como usted. Pero en su momento no dije nada. Lo que pasó después es que efectivamente Eliana no fue a la reunión y la siguiente semana mi grupo empezó a alejarse de ella. Dejamos de pasarle la voz para ir a conversar en el parque. ¿Crees que hicieron lo correcto? Al inicio tal vez no, pero unos días después nos cruzamos saliendo del colegio y ella me preguntó qué pasaba. ¿Te dijo cómo se sentía? Me dijo que se sentía triste, confundida, rechazada. Me dijo que no sabía a quién contarle las cosas, que ya no se sentía parte de nuestro grupo. Me di cuenta de que no estaba bien tratarla como la estábamos tratando. Bueno, Yanira, a veces las personas cometemos errores de los que no nos damos cuenta de jóvenes. Espero que le hayas pedido disculpas. En ese momento regresé sobre mis pasos y empecé a pasar más tiempo con ella nuevamente. Desde entonces reflexiono sobre esta anécdota y sigo planteándome algunas preguntas que quizás no sean útiles para este programa. ¿Preguntas como cuáles? Por ejemplo, ¿por qué nuestras preferencias personales pueden generar rechazo en nuestro grupo de amigos? ¿O cómo sobrellevar una situación de rechazo sin que afecten la autoestima de la persona? Interesantes tus cuestionamientos, Yanira. Una anécdota así puede haberle pasado a muchísimas personas, sobre todo en etapas como la adolescencia, en la que estamos construyendo nuestra identidad. Hoy vamos a analizar un texto sobre las amistades y los grupos sociales. Y el reto de esta semana será... Elaborar un testimonio sobre los grupos de amigos, qué los distingue, qué los une y cómo lograr afrontar malos momentos con respeto hacia sus diferencias. No olviden que todo lo trabajado debe ser guardado en su portafolio de aprendizaje. Alista lápiz y papel para poder empezar. Muy bien, Yanira. Dime una cosa. Además de tu grupo de amigas del colegio, has pertenecido a muchos otros grupos sociales a lo largo de tu vida. ¿O me equivoco? Claro. Además de las amigas del colegio, conocí personas en las clases de inglés, en la academia, en la universidad. Y no solo tenía un grupo, sino varios. Y seguro con cada grupo conversabas temas diferentes. Claro, entre temas de estudios y nuestros intereses personales. Pero yo he hablado demasiado de mí. Hoy tenemos algunos invitados especiales y nos van a contar un poco sobre sus grupos de amigos. Demosles la bienvenida. Hola, Yanira. Hola, profesora. Hoy voy a hablar sobre mis amigos. ¿Cómo es mi grupo de amigos? Mi grupo de amigos son súper buenos, cariñosos y bondadosos. Yo pertenezco a dos grupos, los cuales lo formé en la escuela y en la actuación. ¿Qué nos hace únicos y nos distingue entre nosotros? Nos hace únicos nuestra forma de ser, nuestros gustos y nuestros pensamientos. Eso fue todo. Muchas gracias. Hola, Yanira. Hola, profesor. Hoy hablaremos sobre mis amigos. ¿Cómo es el grupo de amigos? Son muy bromistas y también muy activos, ya que se conectan mucho al celular. Mezco a tres, a los que juegan móvil y a los que juegan fútbol. Pero por esta temporada de cuarentena ya no soy muy activo en ese grupo. Como mi amigo Denny, que es muy bromista. Como mi amigo José, que es muy juguetón. Como mi amigo este Melín. Es muy molestoso. Gracias. Mis grupos de amistades son diversos y diferentes, pero a la vez son únicos y especiales. A veces compartimos los mismos gustos e intereses. Así como también dialogamos sobre lo que no estamos de acuerdo o sobre lo que no nos gusta. Yo pertenezco a tres grupos de amistades, los cuales los formé en la escuela, en la catequesis y en la natación. Pero lo que a todos nos une y nos hace un grupo en común es la amistad. Ya que cada uno de los miembros nos respetamos y nos apreciamos mutuamente. Y lo que nos diferencia son nuestra opinión, nuestros gustos o sobre lo que pensamos acerca de un tema. Eso fue todo. Gracias. ¿Cuántos recuerdos de colegio? Totalmente. Y qué interesante lo que los chicos y chicas cuentan. Los grupos de amigos suelen unirse por intereses comunes. Y conociendo tu historia con Eliana, los grupos pueden separarse por diferencias. Tal vez en ese momento me pareció natural alejarme. Cuando eres más joven, tal vez no te das cuenta de que las diferencias solo hacen que tu grupo sea único e interesante. Y esas diferencias son lo que les permite aprender de los demás. Me estoy imaginando un grupo en los que todos y todas son muy parecidos. Y creo que sería aburridísimo. ¿Y hay manera de que podamos clasificar nuestras relaciones en grupo? Genial. Qué gusto lo que hayas preguntado. Es hora de compartirles un poco de información. Veamos este cuadro. Cada grupo tiene diferentes características. ¿En qué consisten los primarios? Se trata de grupos cuyos vínculos son personales, íntimos, afectuosos y solidarios. Nuestra familia y amistades más cercanas, quienes son fundamentales para nuestro desarrollo afectivo. Asumo entonces que los secundarios son vínculos no tan cercanos. Exacto. Suelen ser más numerosos y en vez de basarse en un afecto profundo, se basan en un interés u objetivo común. Los vínculos secundarios también aplicarían a toda la comunidad. Grupos que andan el arte o el fútbol. El siguiente vínculo se refiere a miembros que más o menos comparten la misma edad y suelen cumplir un mismo rol. Los grupos de pares. Ahí también puedo incluir a los amigos y amigas de mi colegio. Efectivamente. También podría ser los grupos de padres de familia o los comités vecinales, por ejemplo. ¿Y ese último, el de referencia? A esos grupos no pertenecemos directamente, pero nos gustaría participar en ellos. Se refiere más que otra cosa a esos grupos que adoptamos como modelos. ¿Como una banda musical o un grupo artístico? Exacto. Es algo más aspiracional. Entiendo. No sabía que habían tantos tipos diferentes de grupos sociales. Me gustaría que no nos olvidáramos de lo siguiente. A veces por pertenecer a un grupo, dejamos de lado nuestros propios gustos e intereses. Y nos dejamos llevar por gustos e intereses ajenos o con los que no estamos de acuerdo. A veces creemos que esa es la única manera de ser aceptados y populares en un grupo. Claro. Pero ¿qué punto hay en hacer las cosas por imitación y no por convicción? Entiendo que, en general, formar parte de un grupo aumenta nuestra seguridad y fortalece nuestra autoestima. Pero nunca hay que perder la capacidad de ver las cosas con un poco de perspectiva. Tal vez sea una buena idea conocer un poco más de este tema en la actividad de hoy. Quizás hablando de esto, podemos evitar malas experiencias como la de mi amiga Eliana. Y lo haremos. Hoy vamos a leer y analizar un texto llamado Apoyo Social, Pertenencia e Identidad desde los Grupos. De los autores Rodríguez, Mejías y Sánchez. Del año 2002. Como hemos trabajado mucho con la lectura, pondremos en práctica todos los pasos de este proceso para poder comprender los textos. ¿Qué es lo primero que haremos entonces? Inspeccionar la lectura para tener un primer acercamiento. Apoyo Social, Pertenencia e Identidad desde los Grupos. Gran título. Empecemos por analizar este título y así podremos plantearnos una hipótesis respecto al tema. El título me dice que leeremos sobre el tema que estamos discutiendo. Los grupos y qué significa pertenecer a ellos. ¿Y qué pasa con las otras palabras que hay en el título? Pues la palabra identidad me hace pensar en cómo nos imaginamos a nosotros mismos. Definidos y definidas por los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, yo soy parte del grupo de conductores y conductoras de Aprendo en Casa. Muy cierto. Y muy buenas hipótesis sobre lo que vamos a leer. Parece ser una lectura interesante y tiene mucha información sobre nuestros vínculos sociales. Me parece perfecto. Pero vamos a darle a las chicas y chicos una pausa. Pronto estaremos de vuelta para continuar con nuestro análisis aquí en Aprendo en Casa. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio. 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 Es verdad que no nos gustaba la misma ropa y tampoco la misma música. Pero sí nos gustaba mucho leer a las dos. Y a veces conversábamos sobre las novelas que habíamos leído y que más nos habían gustado. ¿Cómo estará? Quizás pueda buscarla a través de las redes sociales y darle una llamada. Por ahora seguimos con nuestro programa de comunicación comprendiendo un texto sobre los vínculos afectivos. Mientras volvíamos, leo. Mientras volvíamos, leo una primera lectura del texto. Pariéntesis. Pariéntesis. ¡Gracias! Bien, y para la idea principal... ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema en este párrafo? Veo que eres un estudiante muy atenta, Yanira. Empecemos. ¿Qué me dices del primer párrafo? El ser parte de un grupo primario de amistades se puede entender desde su aporte para conseguir bienestar personal. Es bien conocida la enorme importancia que se atribuye a este tipo de grupos de cara al desarrollo y crecimiento de la persona. Tanto desde el punto de vista de su contribución a la estabilidad psíquica y emocional, como a la repercusión en la adquisición y consolidación de roles. En definitiva, a la ubicación social de un sujeto en un contexto. Muy buena lectura. Ahora dime, ¿cuál es el subtema? ¿De qué trata el párrafo? Creo que el subtema sería la importancia de los grupos primarios de amistades. ¿Y la idea principal? No la encuentro explícita, pero aplicando la técnica de generalización, creo que para los autores... Ser parte de un grupo primario de amistades trae consigo diversos beneficios en el bienestar personal. ¿Y a partir de qué ideas pudiste llegar a esta general? Bueno, el párrafo menciona que ser parte de un grupo primario contribuye de muchas maneras al crecimiento de la persona. ¿Y estás de acuerdo con lo que se afirma en este párrafo? Creo que sí. Un grupo nos ayuda a construir nuestra identidad, sobre todo en la adolescencia. Pero si pienso en Eliana... Una mala experiencia siendo tan joven puede repercutir mucho en nosotros. Podría afectar nuestra autoestima. Por eso, creo que siempre importa conversar sobre cómo nos sentimos. Y tratar de no dejar que el afán de encajar en un grupo nos haga perder perspectiva de nosotras mismas. ¿Vamos con el siguiente párrafo? Muy bien dicho. ¿Segundo párrafo? El concepto de apoyo social ha sido ampliamente desarrollado desde la psicología, teniendo en cuenta sus repercusiones en la salud y el bienestar de los individuos. La percepción más o menos objetiva de este tipo de apoyo es que se considera como una de las fuentes fundamentales para el mantenimiento del equilibrio emocional, así como de su recuperación en determinadas situaciones de crisis. Barrón, 1996. ¿Qué nos puedes decir de este párrafo? Creo que el subtema en este párrafo sería... El apoyo social como fuente de equilibrio emocional y superación. Muy bien. ¿Qué me dices de la idea principal? ¿La tuviste que deducir? En este caso, la idea principal sí está explícita en el texto. El apoyo social ejerce efectos positivos. La logré identificar con la técnica de supresión. ¡Buenísimo! ¿Qué me dices del tercero? Desde las diversas teorías se han tratado de describir cuáles son los mecanismos mediante los cuales el apoyo social ejerce determinados efectos positivos sobre el bienestar de las personas, aportando además elementos protectores para la estabilidad psíquica y emocional. Creo que aquí el subtema sigue siendo el apoyo social, pero enfocado en su efecto protector. En el segundo párrafo se habla más de mantener el equilibrio emocional y recuperarse de situaciones críticas. Y en este se habla de proteger la estabilidad. ¿Qué me dices de la idea principal? Aquí usé también la técnica de supresión. Llegué a la siguiente conclusión. El apoyo social ejerce determinados efectos positivos sobre el bienestar de las personas, aportando elementos protectores para la estabilidad psíquica y emocional. Como puedes ver, dos párrafos pueden desarrollar el mismo subtema, pero variarán en la idea principal, que es específica, como vemos en este caso, de cada párrafo. ¿Cómo van en casa? No olvidemos que mucho de lo que estamos leyendo aplica en nuestras vidas diarias. Este es un tema que involucra a todos y todas, porque los grupos sociales y el apoyo social forman parte de nuestro día a día. Pensemos cómo se aplican estas ideas en nuestros propios grupos. Vamos con el siguiente párrafo. Señalemos algunas de las referencias de los aportes directos y genéricos del apoyo social, entendidos como efectos acumulativos a partir de las interacciones sociales. Un autor como Toitz, 1985, resalta dos beneficios fundamentales de las relaciones sociales. Las relaciones sociales proporcionan a los individuos un conjunto de identidades sociales que se desarrollan en la interacción. Estas relaciones de apoyo social son fuente de autoevaluaciones positivas, más posibles en los entornos cercanos, que facilitan el desarrollo y mantenimiento de la autoestima. ¿Ubicaste el subtema y la idea principal? ¡Lo tengo! El subtema serían los beneficios de las relaciones sociales. Y la idea principal, pues, acá no está explícita, pero he usado la generalización y concluyo que sería. Las relaciones sociales tienen diversos beneficios tanto en lo social como en lo personal. ¡Interesante! ¿Cómo has construido esta proposición general? A partir de las ideas que se desarrollan específicamente en cada guión. En uno se menciona la influencia en el desarrollo social, y en el otro se relaciona más con desarrollar y mantener autoestima. Yanira, hoy has hecho un buen análisis de los textos. Vamos a concluir con el quinto y último párrafo. Siguiendo Vox, 1988, Barrón señala también otros cinco grandes elementos que aportan las interacciones sociales como fuentes de apoyo y bienestar personal y social. En primer lugar, el desarrollo de la participación social mediante la adopción de roles diferenciados y definidos. En segundo lugar, el sentido de pertenencia, de formar parte de una realidad compartida y diferenciada unido a ello. En tercer lugar, la sensación de estima social, que más allá de la autoestima ya señalada anteriormente, se refiere a la necesidad de sentirse reconocido y respetado por los demás. En cuarto lugar, la participación en situaciones, eventos y momentos que nos hagan sentir bien. En quinto lugar, y por último, algo que es especialmente relevante y que es la adopción de identidades sociales definidas en base a la pertenencia y al hecho de sentir que se forma parte de una determinada red de relaciones sociales, a través de las que se desarrolla la participación social. Creo que este párrafo y el anterior comparten el mismo subtema, los aportes de la interacción social. En efecto, ¿y la idea principal? También la encuentro similar. Creo que va sobre los principales aportes de la interacción social y cómo giran en torno al bienestar personal, social y el sentido de pertenencia. Genial, Yanira. Hemos llegado al final de nuestro texto de hoy. ¿Cuál consideras que fue su propósito? Creo que el propósito principal del autor fue explicarnos qué es el apoyo social en los grupos sociales y qué beneficios tienen las personas que los conforman. ¿Qué piensas ahora de la interacción social? Me quedo con varias ideas nuevas. Como que a veces no somos muy conscientes de nuestras interacciones sociales y cómo nos influyen. Y que esa influencia puede ser muy positiva, pero también puede afectarnos negativamente. Así es. Hemos podido analizar y definir los subtemas e ideas principales de cada uno. Y además de estas ideas, el texto cuenta en sí mismo con un tema e idea principal. ¿Se te ocurre cuál podría ser? Me parece que podemos llegar a las siguientes conclusiones. El tema general del texto es el apoyo social, sus beneficios personales y sociales en los miembros de los grupos. Me parece un tema muy relevante. ¿Qué me dices de la idea principal del texto? Como ves, va por aquí. El apoyo e interacción social a través de los grupos sociales permiten reforzar la identidad y las relaciones sociales. Además, traen consigo diversos beneficios tanto en lo social y personal, como en lo psíquico y emocional para los miembros del grupo. Y ya para concluir, una última pregunta. Con todo el análisis que hemos hecho, ¿qué tipo de texto crees que es? Si el autor nos está explicando y dando datos, puedo inferir que es un texto expositivo. Muy bien. Ahora sí podemos decir que hoy tenemos otro... Logro en la comprensión de un texto. Te felicito, Yanira, y también a todas y todos en casa, por todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido hoy. No se olviden de lo crucial. Para identificar el subtema, debemos plantearnos de qué trata el párrafo. Y para reconocer la idea principal, Yanira... Yo la conozco. ¿Qué es lo más importante que el autor o autora me está diciendo sobre el tema en cada párrafo? ¿Te quedas con algún aprendizaje más? Pensando en tu amiga Eliana. Claro. Además de analizar el texto, al leerlo me he dado cuenta que muchas veces nos dejamos llevar muy fácil para formar parte de un grupo. Somos capaces de negar nuestros intereses verdaderos por encajar. E incluso llegamos a hacer sentir mal a las personas. Y eso es algo que no quiero volver a hacer. Me alegro oírte, Yanira. ¿Tenemos alguna pregunta de los estudiantes para hoy? Por supuesto. Y es aquí la hora de nuestro bloque de preguntas. La primera pregunta nos la comparte José desde Chiclayo. Hola, Yanira y docente. Qué gusto estar en el programa. Me gustaría saber lo siguiente. ¿Cómo los pasos del proceso de lectura? Me ayudan a comprender el texto y opinar sobre él. Hola, José. Todo este proceso es muy importante porque nos permite ir construyendo paso por paso el significado del texto. A medida que analizamos y comprendemos las ideas desarrolladas, así como la intención del autor. Es importante mencionar que si nosotros realizamos un buen proceso de lectura, nuestro proceso de comprensión del texto leído también será mucho mejor. Y así podremos emitir una opinión crítica y sustentada de lo leído. Genial, profesora. Nuestra siguiente pregunta viene desde Puente Piedra, con nuestra amiga Ada. Hola, Yanira y profesora. Gracias por conocer mi pregunta. Yo estaba sobre esos párrafos que desarrollan el mismo subtema. ¿Eso quiere decir que son iguales o que desarrollan la misma idea? ¿Qué debo tomar en cuenta para diferenciarlo? Hola, Ada. Gracias por tu pregunta. Tienes razón. Hay párrafos que pueden desarrollar el mismo subtema. Pero es importante recordar que, además del subtema que identificamos en cada párrafo, también deberíamos ubicar la idea principal que se desarrolla. Identificar la idea principal nos ayudará a comprender mejor el párrafo. Si bien puede hablarse de un mismo subtema, se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, desde los aportes de distintos autores o precisando algún aspecto que los distingue, como hemos visto hoy. Buenísimo, profesora. Finalmente, la última pregunta nos llega con Emanuel, desde la ciudad de Tacna. Hola, amigas y amigos de Aprenda en Casa. Me ha gustado mucho la clase de hoy, pero hay algo. He visto que algunos de los párrafos que hemos leído hoy citan otros textos. ¿Cuál es el objetivo de esto y cómo contribuye a la comprensión? Gracias por responder. Hola, Emanuel. Gracias a ti por preguntar. Cuando dentro de un texto se cita o hace referencia a otros, estamos hablando de intertextualidad. Sé que puede sonar complicado, pero esto se realiza para explicar mejor el tema que se está abordando. Brindar diversos puntos de vista y, sobre todo, darle solidez a nuestras ideas y argumentos. Es un elemento importante en la escritura académica. La intertextualidad es muy favorable para la comprensión, porque como lo mencionábamos, nos permite ver diversas fuentes o puntos de vista sobre un mismo tema. Y de esa manera podemos también complejizar nuestras ideas y ser capaces de expresarlas. Efectivamente. Esto lo notarán cuando en el texto encuentren, por ejemplo, información entre paréntesis que tenga datos de los otros autores que se están citando, como su apellido y el año de la publicación que se tomó como base para señalar las ideas que dicho autor emitió. A esto le llamamos referencias inmediatas o parentéticas, porque están entre paréntesis. Y cada vez que escribamos un texto y usemos ideas de otros autores, tanto de manera explícita como a través de un parafraseo, es necesario colocar dicha referencia, pues no son nuestras ideas, sino que nos sirvieron de base para sustentar nuestros argumentos o la información que queremos brindar. Esto es muy importante, porque estamos teniendo en cuenta nuestro sentido ético al escribir, evitando el plagio y respetando los aportes de otros autores que han estudiado el tema que abordamos. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a la profesora por acompañarnos y enseñarnos tanto sobre la influencia de los grupos sociales. Encantada de acompañarte siempre, Yanira. A ti y a ustedes en casa. Nos vemos la próxima. Muy bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que durante las próximas semanas seguiremos aprendiendo un poco más respecto al bienestar emocional en la adolescencia. Y como reto para casa, los invito a preguntarse en base a lo que hemos visto hoy. ¿Sigues siendo tú misma, tú mismo cuando eres parte de un grupo? Tenga en cuenta la anécdota de mi amiga Eliana y las ideas de la lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!